Ahora les vengo a decir porque me tienen que elegir a mi como su agente de fiesta, bueno, acabo de salir de la universidad y mire, ya es de noche, ya es difícil esas cosas de las mías, todos los días, todas las notas, esperar el transporte público, los buses, los carritos, eso es una idea para mi, es difícil ir con las personas que no tienen sus carros propios, tienen que pasar por estas circunstancias a la mayoría de las mías. A veces me pongo a esperar el bus, bueno, a ver, ya a esta hora debería pasar vacío, o por lo menos que me pudiera montar si sea de balderita, como me ha tocado muchas veces, pero bueno, yo sea lo que Dios quiera y que pase el bus, que la inseguridad, y sabes, es difícil, es peligroso, y todo eso. ¡No vayas a mirar que pasó el bus, wey! ¡No, ahora tengo que esperar una hora mínimo otra vez, porque Dios mío, necesito un carro! Bueno, ya llevo más de una hora aquí esperando el bendito bus, y nada, nada, es que la inseguridad también me da miedo, aquí no pasa nada, entonces, bus, es que es tan grave esto. ¡Ey, saco! ¡Sállate acá! ¡Dame los cobres! ¡Ey, vos! ¡Dame la cámara! ¡Dame la! ¡Dame la! ¡Dame que se me atraco! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! para que se den cuenta las odiseas que yo paso todas las noches para llegar a mi casa de Puebla Universidad. Por eso que yo necesito ser el agente de fiesta.